bueno bueno pues aquí seguimos ya esta muchachita ya andan entrando ya en acción dijeron ay qué bendición de dios al rat bueno pues miren estas niñas sacan pasos a sophie no la veo tan dormidita el día de hoy la quita la yegua papá amarrar la vez ama y este pues si me gusta que contarte bueno eso más me gusta trabajen trabajen dijeron a rejunten piedras niñas mientras más re juntan mejor bueno y esta vilma según yo no andaba esta ni mala ni habla ya tenía un tantito de vergüenza ni te había visto mamá es tan grande que esto no te había visto y por qué yo yo voy a sacar pláticas ni de todas hermanas aquí facha redonda larga como sea cuadrada en triángulo de todas formas pesas animales bueno sofi usted andan metiendo arriba teniendo esa mañana anda ya tengo un tantito de vergüenza normal y aquí es una bonita arrancada la mamá tener vergüenza verdad que está bueno hermano arrancada la niña esto con fuerza vaya esta niña está sacando pasos y bueno mamá y qué es esto aquí es una bien bonita venía niña que está una vez es una piedra bonita de zapachita es que pienso que aquí sirve bastante para que pudimos a alguien a recogerla esta está bonita verdad para que vean que yo tengo un ojo de águila dijeron solo piedras bonitas andorigen bueno mamá me voy a andar cansada a tener vergüenza también bueno yo no te dije mira esa te dije no te hará suda la anemia mamá pues si que esa anemia te está matando y la anemia un su pelo por ahí yo creo que en tu pelo te está matando si tienes cuidado te vas a morir de en cul los en cules matan exacto qué pasó quiero ver creo ya ven en la red del ensayo miren esta niña saca paso vamos niña sin miedo al éxito vamos que las piernas no cansan yo dándoles aliento tengan cuidado que a esa niña las patas le vas a ir agarrando esa niña odio le tiene yo les estoy dando apuro es mentira tenés vergüenza vos también mamá vamos chicas que las piernas no cansan miren esta niña le da la bonita pues si bueno mamá tenés vergüenza la pata meteré para que se detenga agárrala y llévatela eso niño esa lengua estos niños quieren chile y por qué va a lavarse mamá para que le quite eso vete rebequita aquí les va a buscar lado mucho ahí está nos van a poner mucho yo creo que nos vamos a ir con un viaje pues si hay que aprovechar el viaje me ponen una mía pues si y porque si yo mía lo tengo no mamás aquí le vamos a hacer bonita otra que vamos a poner a sudar la anemia a ver por allá llegó la susodicha ya la sudó creo yo rebeca ahí está ahí está ahí está allá arriba está mi teléfono está en otra llamada decía en otra llamada ve mi teléfono ahí arriba está está en otra llamada está con otro teléfono así la pena no la conoces vos mami te doy un tantito de vergüenza demasiado oiga esta niña un leñazo quiere pues si aquí nadie se anda obligado el que quiere que se quede que no cree a la virma pónganse los hombres porque sude esa anemia que la anda consumiendo a vos también la pelirro no me estés diciendo así salió una pelirrojo la bichota no porque ya no anda hasta arriba el mero copetillo así que ella es la pelirrojo y punto vaya pelirrojo se me controla y miren se ha combinado la pañoleta con el pelo ay no qué bendición de Dios saquen paso niños si demasiado dormidito bueno no porque a ningún ratito me ha quedado callado o sea ubícate obvio con estilo bueno y miedo le tienen a esa pobre yeguita más miedo me dan ustedes que esa pobre yeguita se va a la pobre animal a nada si los niños tienen fuerza esperate enfermo le vamos a dar el mejor lado aquí tiramelo enfermo aquí alcanzamelo animal choyado es que no entendés Javier estos niños están con piedras no son maíz vamos a ver cómo amarrarnos ay no pero todas bien concentradas viéndole yegua miren y calladita como quien dice ay la pobre yegua no es para tanto vos callate pini rojo bueno y usted me va a callar a mí ve habla pues animal ay perdón si te lastime algún pétalo ay no hasta la pata levanto a pobre yegua saca vaso no te va a ir animal lo dudo y con usted deja la bichota y te tocó sopo lo mismo iba a decir yo si y nosotros nos vamos a ir detrás con una piedra cada uno así es aprovechando el bien exacto ya se llevo 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 pobrecita animal le hace bonito si ay no los hancuosi están bravos si si despacito acá la guía se van si quito los bultos pegan amarrados están la vista si es nada parece que como con fiaras en su común ahí hasta yo me voy a llevar una para que vean si a la rebeca le ponen dos bueno y la rebeca mucha se convirtió en yegua también ya está subestimando esta animal desgraciada muchas de cuánto tienen que grabar los videos de 11 minutos de 11 minutos que hagan un video de 11 ah pues en el otro video les vamos mostrando para arriba así 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 es te vas a quebrar las uñas con esa piedra mamá tenés vergüenza necesitas con las acrílicas pues si bueno estén pendientes del otro video para que vean donde estas niñas y yo también sacando paso pero si es un trabajo serio que vamos a hacer así es entonces también vamos a mostrarles lo que fernando compró de lo que el suscriptor le mandó porque ya están los materiales ya en casa así es así es que les vamos a mostrar porque también vamos a ir a traer un viaje de black para arriba este vamos a trabajar esta tarde pero así es estén pendientes saluditos bendiciones saluditos saluditos saludos por allá eso más me gusta o sea que paso saluditos por allá Rebeca ay Dios